Una víctima inocente es asesinada por un encapuchado cerca de un pub de Liverpool, a pocos metros de su casa. Tan solo tenía 11 años. Los titulares se hicieron eco de la noticia del asesinato de Reeves Jones. El país se enfrentaba a un aumento de los crímenes por armas de fuego y conflictos de bandas. Este asesinato aterrorizó a todos los padres de la nación. Fue un crimen que conmocionó a Gran Bretaña. El 22 de agosto de 2007, Reeves Jones volvió andando a casa después de su entrenamiento de fútbol. Fue abatido de un disparo por un adolescente en bicicleta. Mi niño solo tenía 11 años. No merecía morir. La investigación para dar con el asesino fue una de las mayores a las que se enfrentó la policía del Merseyside. 100 agentes más se suman a la investigación. Mientras la nación entera pedía justicia, se va estrechando el cerco en torno al asesino. Si el culpable ve esto, le insto a que se entregue. Esta es la historia de la muerte de Reeves Jones, contada a través de los testimonios de la familia, los amigos y los detectives que se encargaron del caso. Reeves Jones, de 11 años, vivía en la urbanización Crocsworth Park, en Liverpool. Crocsworth Park es una urbanización formada por unas 3.000 casas particulares. En pleno centro está el pub Fear Tree y muy cerca de este se encuentra la única zona comercial del barrio. Cuenta también con un ambulatorio muy próximo al colegio y a la iglesia. Hemos vivido en esta urbanización 17 años y nunca me he sentido insegura. Es un lugar muy acogedor. Siempre ha habido chicos en las calles, pero nunca hacían nada fuera de lo normal. Es una urbanización muy agradable, muy verde, llena de árboles y bosques. Todas las casas son bonitas. Al tratarse de casas particulares, todo el mundo cuida de la suya. Es un buen lugar para vivir. Dejaba que los niños jugaran en la calle. Nunca hubo problemas. Aunque era una urbanización enorme, existía un ambiente de familiaridad. Al no haber más que una zona comercial y además localizada en el centro, casi todo el mundo se conocía. Reeves vivía con su madre Mel, su padre Steve y su hermano mayor Owen. Eran una familia muy feliz. Éramos una familia normal. Steve trabajaba en el turno de noche y yo tenía un trabajo a media jornada. A los chicos les iba muy bien en el colegio. Los fines de semana Steve tenía tiempo libre e intentábamos hacer algo en familia. Le animábamos a que hiciera cosas y se lo pasara bien. Reeves era muy popular y todos los que le rodeaban le querían. Reeves era un chico muy alegre, muy vivo. Era muy divertido. Un chaval muy extrovertido. Era una de esas personas con las que no puedes estar enfadado mucho tiempo. Incluso si te enfadabas con él, acababa por hacerte reír. Era un chico encantador. Reeves era un chico muy alegre. Siempre estaba sonriendo y haciendo reír a los demás. Era muy travieso. Siempre estaba gastando bromas. Solía hacer bolas de barro y lanzárselas a los demás chicos que se le unían enseguida. Me sacaban de mis casillas. Pero la verdadera pasión de Reeves era el fútbol. Creo que el fútbol era su vida. No había nada más salvo fútbol, fútbol y más fútbol. Jugó en el Firtree durante 12 meses. Jugó su primera temporada y estaba a punto de empezar la segunda. Jugaba muy bien. Incluso de pequeño ya mandaba el balón más lejos que sus compañeros. Saltaba a la vista que era especial. 22 de agosto de 2007. Aquel 22 de agosto de 2007 hacía calor y brillaba el sol. Fui a trabajar por la mañana y cuando regresé a casa, fuimos al centro a comprarle a Reeves un uniforme nuevo para el próximo curso. Trabajo en el turno de noche, así que pasé gran parte de aquel día en la cama. Me levanté sobre la hora del té, cuando Reeves se iba a entrenar. Entrenaban una vez a la semana para el partido de fin de semana. Decidimos hacer un entrenamiento adicional. Queríamos prepararnos para la temporada que estaba a punto de empezar el domingo siguiente. Pero Reeves estaba más entusiasmado aún, porque Inglaterra jugaba aquella noche. No paraba de repetir que estaría en casa para ver el partido. Merendó y subió a su cuarto a cambiarse. Reeves salió de casa en dirección al campo. Reeves solía ir andando a entrenar. El campo está a unos cinco o seis minutos de casa andando, justo detrás de las tiendas. El campo de fútbol estaba detrás y a la derecha del pub. Realmente estaba justo a la derecha del pub. Poco después de llegar al campo, Reeves se dio cuenta de que había olvidado algo. Aquel día, el entrenamiento empezó a las seis en punto. Les pedí que fueran puntuales. Reeves había olvidado las cinco libras de cuota, y se puso algo nervioso cuando me lo dijo. Y antes de que pudiera responderle, salió corriendo de vuelta a casa. Estaba en el sofá viendo la tele cuando Reeves entró corriendo en casa porque se había olvidado el dinero de la cuota. Por supuesto, le dio la lata con el tema a Mel y se sentó en el brazo del sofá a esperar que su madre le diera el dinero. Para él no era planteable aplazar el pago de la cuota. Así que le di el dinero. Y, como sabía que ya llegaba tarde al entrenamiento, le acerqué en coche hasta el campo. Me dio un beso y me dijo que estaría de vuelta para ver el partido de Inlaterra. Tras pagar la cuota, Reeves se unió a sus compañeros de equipo. Hicimos un par de ejercicios de calentamiento. Corrimos un poco alrededor del campo y luego estiramos. Un par de ejercicios nada más. Ya que yo prefiero que los chicos se entrenen jugando al fútbol mejor que haciendo estiramientos. Además, ellos también se divierten más así. Después de la sesión de entrenamiento, Reeves se prepara para volver a casa y ver el partido Inglaterra-Alemania. Estaba en la parte de atrás del coche con el maletero abierto. Y Reeves pasó por delante y me saludó. Le pregunté si quería que le acompañara a casa y me dijo que no me preocupara, que iría andando. Le insistí un par de veces para que entrara en el coche. Le dije que le dejaría en casa, que no era problema. Pero Reeves estaba empeñado en ir andando. ¡Hey, Reeves! Era una tarde muy agradable y Reeves quería ir caminando. Había hecho ese trayecto miles de veces antes, pero aquella sería la última. Reeves Jones, de 11 años, era un fanático del fútbol y muy querido por su familia y amigos. Tenía un futuro prometedor, pero ese futuro le sería arrematado. Reeves Jones había rechazado el ofrecimiento de su entrenador de acercarle a casa, ya que prefería ir andando. Atajó como solía hacer por el aparcamiento del pub Fear Free a unos 400 metros de su casa. La tarde de aquel 22 de agosto era muy calurosa y el pub estaba lleno. Ese día Inglaterra jugaba contra Alemania. Mucha gente estaba sentada afuera para disfrutar del buen tiempo y también para poder fumar. Reeves había terminado su entrenamiento y volvía a casa desde el campo. Era un paseo relativamente corto. Subía al coche y llevaba conduciendo unos 45 metros cuando Sean, que iba en el asiento de copiloto, se puso a gritar ¡Reeves! ¡Es Reeves! Miré y vi a Reeves tendido en el suelo. Enseguida supe que estaba herido. Primero pensé que se había resbalado, así que frené de golpe y salí del coche. Mientras tanto, Sean se había bajado y corría hacia Reeves. Llegó antes que yo. Antes de que les alcanzara, una chica del pub ya estaba junto a Reeves. Estaba intentando practicarle primeros auxilios. Reeves yacía en un charco de sangre. Estaba bañado en sangre, que le habían disparado. ¡Hola, no! Cuando le vi así, Sean estaba histérico. Y yo no paraba de repetirle que Reeves se iba a poner bien. Me quedé paralizado. No podía hacer nada. Llamé a una ambulancia y a la policía y mientras tanto, Sean no paraba de gritar y de moverse. Y yo le repetía que Reeves se iba a poner bien, que no se preocupara. Steve, desesperado, llama al otro entrenador del Fit3, Tony Edge, ya que no tiene el teléfono de la casa de Reeves. Podía sentir el terror en su voz. Me dijo que no sabía qué hacer, que habían disparado a Reeves. Empecé a gritar. Le dije que trajera a su madre inmediatamente. Yo solo pensaba en cómo se lo iba a decir a sus padres cuando me abrieran la puerta. Completamente aterrorizado, Tony corrió hasta la casa de los Jones. Estaba en el sofá viendo la tele cuando oí que llamaban a la puerta. Abrí y me encontré a Tony. Le dije que Steve me acababa de llamar para decirme que habían disparado a Reeves, pero yo no sabía cómo estaba. Necesito las llaves. Me dijo que tenía que acompañarle y no tuve tiempo de pensar en nada. Entré en el salón, cogí las llaves y el teléfono y subí rápidamente al coche. El aparcamiento del pub está un minuto en coche de la casa de Reeves. No hablamos durante el trayecto, solo queríamos llegar lo antes posible. No podía creérmelo. No sabía de qué me estaba hablando. No le pregunté nada, ni siquiera creo que hablara. Una multitud ya había empezado a agolparse en torno a Reeves. Parecía que hubiera cientos de personas. Al principio no vi nada. Cuando salí del coche, alguien dijo, ha venido su madre. Al oír aquello, todos los que estaban rodeando el cuerpo de mi hijo se volvieron y se apartaron. Y vi a Reeves en el suelo. Ni siquiera podía ver dónde lo habían herido. Tan solo veía el charco de sangre. Puse mi mano bajo su cabeza y le dije que mamá estaba ahí y que se iba a poner bien. La gente gritaba, ¿dónde está la ambulancia? Yo no paraba de repetirle que se iba a poner bien. Tony no se acercó hasta Reeves. Dejó a Mel y se quedó conmigo. Yo intentaba explicarle lo que había ocurrido. Steve estaba hecho polvo. Estaba llorando y probablemente estuviera pensando que si no hubiera convocado un entrenamiento esa tarde, nada de aquello hubiera sucedido. Me pareció que la ambulancia tardaba una eternidad en llegar. Yo seguía sujetando a Reeves y entonces llegaron los paramédicos. Yo solo quería que lo ayudaran, que salvaran a Reeves. Iba conduciendo por la M57 cuando recibí una llamada de Mel. Lo único que dijo fue que tenía que ir para allá, que habían disparado a Reeves. Lo primero que pensé fue que habría estado jugando con rifles de aire comprimido y que le había alcanzado un balín o algo por el estilo. En ningún momento pensé que le hubieran disparado con un arma de verdad. Cuando llegamos al hospital, todo el mundo estaba esperándonos. Un equipo entero estaba trabajando con él y pensamos que todo iría bien. Nos dejaron entrar a verlo y le quitamos las zapatillas y le frotamos las piernas y los pies. Nos dijeron que le habláramos mientras le intervenían y aquello me hizo pensar que en realidad no estaba tan mal. Sabían lo que hacían y podrían salvarlo. Los doctores trabajaron sin descanso para salvar a Reeves, pero nunca recobró el conocimiento. Lo más duro para nosotros fue dejar a Reeves en el hospital. No queríamos irnos y dejarlo ahí. No podíamos tocarlo. Ya no era nuestro hijo. Ahora era la escena del crimen. Volvimos a casa en estado de shock. Fuimos al cuarto de Reeves y nos pusimos a llorar. No podíamos entender lo que había sucedido. Hablaremos del asesinato de un chico de 11 años en Liverpool. Fue abatido por otro joven que montaba en bicicleta frente a un pub. Recibió un disparo en el cuello cuando volvía a casa de un entrenamiento. Murió en el hospital. No es momento de callarse. Es hora de hacer lo correcto y entregar a los culpables. Todos los medios del país se hicieron eco del tiroteo. El país se sumió en el desconcierto. La policía de Merseyside se puso a trabajar decidida a dar con el asesino. Fue una de las mayores investigaciones a las que se ha enfrentado nunca la policía de Merseyside. La presión por llevar al culpable ante la justicia era más acusada por el hecho de que se trataba de una víctima inocente. Muchos inspectores fueron asignados al caso para llevar a cabo las pesquisas preliminares. Todos los departamentos de policía científica fueron movilizados. Desde un principio la policía tuvo claro que se trataba de un crimen relacionado con bandas. Croxteth Park está a menos de un kilómetro de distancia de la urbanización Croxteth Council. Sabíamos que ahí había bandas sobre todo en la parte vieja. Hay un tramo de la Liverpool 11 donde los municipios de Croxteth y Norris Green no están separados más que por una carretera. A lo largo de los años ha habido varios incidentes en los que se han visto envueltas bandas de las dos poblaciones. Su violencia ha ido aumentando e incluso llevan armas de fuego. Estábamos al tanto de algunos incidentes entre bandas de Norris Green y los Croxteth Crew. Nosotros nunca nos vimos envueltos en ellos. Nunca presenciamos nada. Nunca pensamos que aquello llegara a afectar a nuestro barrio. La idea de que hubiera bandas de jóvenes armados en nuestro barrio me parecía algo totalmente ajeno y extraño. Aquello no tenía nada que ver con nuestras vidas. No podía entenderlo. Solo quería entenderlo. Saber qué había pasado para que alguien llegase a disparar a un niño de 11 años. Sabía que Reese no salía con ese tipo de gente. Sus amigos eran buenos chicos. 23 de agosto de 2007. Al día siguiente los padres de Ritz dieron una rueda de prensa para implorar la colaboración de posibles testigos. Alguien ha de saber quién ha sido y entiendo que la gente tenga miedo de hablar pero no se puede permitir que el asesino siga libre. La próxima vez podría ser su hijo o su hermano el que muera. Si no se le detiene esto volverá a ocurrir. Los testigos presenciales dan parte de un adolescente circulando en bicicleta. El asesino disparó tres veces. El primer disparo estaba dirigido a dos chicos que montaban en bicicleta por el aparcamiento del pub. Salieron corriendo y el asesino les siguió. Apuntó y realizó un segundo disparo. La bala alcanzó a Reese y sorprendentemente el encapuchado realizó un tercer disparo en dirección a sus objetivos. Aun cuando resultaba evidente que Reese había caído alcanzado por el segundo disparo. Algunos testigos presenciales vieron al asesino pero desgraciadamente ninguno de ellos fue capaz de describirlo. La policía consiguió grabaciones de las cámaras de vigilancia en las que aparecía el asesino montado en su bici. Esperaban que eso les ayudara en la investigación. Los fragmentos de grabación que se utilizaron en el caso procedían de las cámaras del aparcamiento del pub. En esta se veía claramente al hombre acercarse por detrás del pub y rodearlo. Resulta evidente que en ese momento estaba buscando a sus víctimas. Se le veía llegar por la parte de atrás del pub y salir por el otro lado y se detuvo para disparar tres veces sin bajar de la bicicleta. Para abandonar la escena del crimen sabíamos que se había desplazado por Crossed Park en bicicleta. Cruzó la carretera de Fifth Street hacia el norte donde esquivó el tráfico y se internó en el bosque de Dunwood. Es una zona boscosa que separa Crossed Park del barrio viejo de Crossed. Desgraciadamente la grabación no proporcionó datos acerca del aspecto del asesino pero resultó crucial a la hora de conocer las dimensiones exactas de la bicicleta. El asesino había huido con el arma por lo tanto la prioridad radicaba en localizar al asesino la bicicleta y el arma. Era importante identificar al agresor desde el principio ya que no podíamos permitir que un hombre armado estuviera suelto. Podía volver a utilizar el arma o convertirse en objeto de venganza. Ries Jones recibió un disparo en el cuello cuando volvía de jugar al fútbol en Crossed, Liverpool. El asesino abandonó la escena del crimen con el arma. Mel, la madre de Ries acudió rápidamente a la escena del crimen y sostuvo a su hijo mientras lo veía morir. La muerte de Ries Jones acudió al país. Nadie podía entender el motivo de este crimen. La gente estaba asustada y se quedaba en casa por miedo a salir. Lo que le había ocurrido a Ries Jones podía ocurrirle a cualquiera. Creo que las circunstancias en las que Ries murió provocaron mucho miedo entre la comunidad. La gente sabía que todavía no habíamos detenido al agresor. Había que ponerse en la situación de los padres que vivían en la zona y que pensaban que aquello podía haberle ocurrido a sus hijos. El instinto de un padre es proteger a sus hijos, sobre todo después de que suceda algo así. Las calles de la zona se vaciaron de niños. La gente del barrio se volvió muy protectora con sus hijos. Aquello cambió mi perspectiva. Vigilaba más dónde iba mi hijo y con quién jugaba. No le dejaba ir más allá de dos o tres calles de casa y si quedaba con sus amigos le acompañaba e iba a recogerlo. La policía tenía un sospechoso principal desde las primeras horas de la investigación. Las redes sociales ya habían dado el nombre de un presunto asesino. Son Mercer de 16 años. Oyes hablar a los chicos y aquella noche el nombre de Mercer estaba por todo internet. Mercer tenía antecedentes por delitos menores. Mostraba un complejo carácter antisocial y era conocido por la policía ya que causaba disturbios y también se le relacionaba con la banda de Crosted Crew. Rhys recibió un disparo la tarde del miércoles 22 de agosto y el viernes ya teníamos información sobre potenciales sospechosos. El sábado por la mañana tres días después del asesinato de Rhys se llevaron a cabo una serie de detenciones. Sean Mercer fue detenido junto con otros dos chicos Dean Kelly y James Yates. Mercer fue incluido en una rueda de reconocimiento puesto que pensábamos que se trataba del asesino. Cinco testigos fueron llamados a la rueda de reconocimiento pero ninguno pudo identificar a Mercer como el autor de los disparos. Cuando Mercer fue interrogado por primera vez declaró a través de su abogado haber estado en ese lugar junto con Dean Kelly en el momento del crimen. Declaró igualmente que las dos bicicletas que incautamos en su casa en la mañana del sábado eran las dos únicas que poseía. Ninguna de esas dos bicicletas correspondía con la que habíamos visto en las grabaciones. La banda Cross Death Crew estaba decidida a proteger a Sean Mercer. Incluso su madre Janet Mercer presente en el interrogatorio respondió por él. en aquel momento de la investigación no había suficientes pruebas que indicaran que Mercer fuera el asesino. Estaban tratando de borrar sus pistas y esconderse lo que dificultaba mucho las cosas. Pensábamos que íbamos a tener que recorrer un largo y duro camino. Se había creado un muro de silencio alrededor del agresor pero únicamente por parte de la gente que le conocía y le había ayudado en ese momento. Sin testigos presenciales creíbles y sin arma del crimen ni bicicleta la policía de Merseyside no tenía otra alternativa que dejar libre a Mercer y a sus cómplices. Era frustrante ver marchar a Mercer. Hasta el momento todo indicaba que era el responsable de la muerte de Reese y sabíamos que iba a ser una investigación larga y pesada. El nombre del agresor iba de boca en boca entre la comunidad local y era conocido por todos. Solicitamos expresamente que no nos dieran nombres. Circulaban demasiados rumores y demasiadas teorías al respecto de cómo y por qué había sucedido aquel asesinato. No queríamos saber nombres. Se barajaban algunos pero no queríamos saberlos hasta que dieran con el asesino. Teníamos que reunir pruebas suficientes para articular un caso que pudiéramos exponer ante el tribunal y no podíamos retener a los sospechosos mientras tanto. Si eres el asesino entrégate. Si sabes quién ha sido el asesino o quién le facilitó el arma haz lo correcto. Hubiera sido mucho más fácil tanto para la policía como para nosotros que el asesino o alguien relacionado con él entrara en una comisaría levantara las manos y se entregara. 6 de septiembre de 2007 miles de personas asistieron al funeral de Ritz Jones oficiado en la catedral anglicana de Liverpool. El niño al que habían asesinado era enterrado. La presión recaía sobre la policía de Merseyside. Debían encontrar el arma del crimen y la bicicleta para poder relacionar a John Mercer con el asesinato de Ritz Jones. En un intento desesperado por recrear los movimientos del asesino la policía instó a sus científicos a que proporcionaran más datos. Mercer recibió dos llamadas antes del asesinato de Ritz por lo que dedujimos que se trataba de avisos acerca de la presencia de las víctimas en la zona. Gracias a los registros de teléfono y las grabaciones de seguridad la policía estableció la secuencia de sucesos. Salió justo después de las seis de la tarde y se dirigió al viejo Kroesteth. Fue grabado montando en bicicleta por varias cámaras de seguridad. Creemos que recogió el arma que utilizó para matar a Ritz en casa de la novia de Jane Yates en Kroesteth. Establecimos que el agresor después de recoger el arma se dirigió al lugar en el que realizó los disparos. Uno de los cuales alcanzó a Ritz. Tras el tiroteo Mercer se dirigió a casa de un chico de 15 años al que nos referiremos como chico M. Creemos que Mercer escogió al chico M por una serie de razones. La primera porque era de entre sus compañeros el que vivía más cerca de Kroesteth Park y por lo tanto la opción más rápida para desaparecer. La segunda porque el chico M solo tenía 15 años y aunque no era miembro de la banda de Kroesteth Crew había estado envuelto en algunos asuntos relacionados con ella. Era muy joven y también tenía problemas de comportamiento. Mercer sabía que el chico M haría cualquier cosa que le dijera. Fue en casa de chico M donde Mercer urdió su plan. Mercer llamó por teléfono a otros miembros de la banda para que vinieran a ayudarle. Juntos idearon un plan para deshacerse del arma, de su ropa y de la bicicleta y para lavar a Mercer con gasolina. Pretendían de ese modo eliminar cualquier rastro que pudiera interesar a la policía. Es creencia general que la gasolina elimina cualquier residuo de un arma de fuego cuando esta es disparada. ¿Qué otros miembros de la banda de Crosstead Crew estaban implicados? Melvin Coy 24 años. Llamó a Mercer sobre las 7 menos 20 para informarle sobre la presencia de la banda rival en la zona. Gary Case 24 años. Llamó por teléfono a Sam Mercer a las 7 menos 10. Le avisó de que había miembros de la banda rival en el aparcamiento del pub. James Jates 19 años. James Jates era amigo de Sam Mercer y le había proporcionado la pistola esa tarde en cuestión. Nathan Quinn 16 años. Acudió a casa de Chico M con James Jates justo después del tiroteo que acabó con Reese. Dean Kelly 16 años. Dean Kelly era amigo de Mercer y estaba en su compañía cuando fue arrestado tres días después del asesinato de Reese. Dean Kelly facilitó una coartada para Sam Mercer. En la noche del asesinato Mercer, Yates y Quinn se subieron al Ford Galaxy de Melbourne Coy. Condujeron un par de kilómetros hasta el barrio industrial de Kirby donde Melbourne Coy conocía un lugar seguro. Una vez allí quemaron las ropas de Mercer y limpiaron con gasolina cualquier rastro de sus antebrazos. Al estudiar las grabaciones de seguridad pudimos identificar el Ford Galaxy de Merlin Coy a su entrada en el sector industrial. Emitimos una orden de registro. Lo único que encontramos de cierta relevancia fueron tres latas de gasolina. Tras establecer los movimientos de Sean Mercer la policía necesitaba averiguar qué había pasado con el arma del crimen. Después de recibir los resultados de una prueba científica emitimos una orden de registro de la casa de Chico M. Descubrimos un revólver Smith & Wison una pistola automática y munición compatible con las dos armas. La policía recogió un tipo de residuo de la pistola y coincidía con el que fue recuperado de la camiseta de fútbol que Reese llevaba en aquel momento. Chico M. fue detenido e interrogado. Nos contó que Mercer le había llamado para que fuera a su casa. Chico M. acudió y fue recibido por Mercer que le dio un paquete y le pidió que se lo llevara y lo escondiera. Chico M. se quedó paralizado. Se sentía intimidado por Mercer. Mercer llamó a Chico M. porque le conocía de la zona pero no pertenecía al mismo grupo que él. Chico M. cogió el arma se la llevó a casa y la escondió en el jardín trasero. El domingo otro compañero del agresor movió la pistola y la escondió en el lot de Chico M. Tras una declaración tan crucial la autoridad policial de Mercer tomó una decisión muy poco frecuente. Solicitó la inmunidad para Chico M. a la Fiscalía General del Estado. Es una medida a la que se recurre muy poco sobre todo si hablamos de un menor. El testimonio de Chico M. era vital para la investigación. Las pruebas se iban volviendo en contra de Mercer y su banda. A la espera de la respuesta de la Fiscalía General del Estado la policía todavía busca una pieza crucial del rompecabezas para poder llevar a Mercer ante la justicia. A gusto de 2007 Rhys Jones de 11 años es abatido de un disparo por un adolescente en bicicleta. La policía de Merseyside detiene a varios jóvenes pertenecientes a la conocida banda Cross Death Crew a la que pertenece el principal sospechoso Sean Mercer. Pero a pesar de haberse visto obligados a dejar marchar a Mercer y a otros miembros de la banda los agentes reúnen pruebas rápidamente. La policía ya ha recuperado el arma del crimen. Ahora esperan la resolución de la Fiscalía General del Estado respecto a la concesión de inmunidad para Chico M si testificase contra Mercer. Y aún se desconoce el paradero de la bicicleta. Los testigos confirmaron que Mercer volvió a casa con la bicicleta. Sin embargo no sabemos dónde fue a parar. seguía siendo un asunto pendiente. La policía hizo un llamamiento para solicitar la colaboración del público. Tras nuestro llamamiento un miembro de la comunidad se manifestó y dijo haber estado montando en bicicleta en la zona de Kirby cerca del sector industrial. Allí encontró un cuadro de bicicleta sin ruedas. Las pruebas practicadas en la bicicleta revelaron presencia de ADN de Mercer. La madre de Mercer sabía que esa bicicleta era suya. Mintió deliberadamente a la policía al declarar que las dos bicicletas que recuperamos en casa del agresor eran las únicas que poseía y repitió dicha declaración durante el interrogatorio. Hay una gran diferencia entre no creer que tu propio hijo sea culpable y mentir descaradamente a la policía durante un interrogatorio. Su intención era frustrar la investigación. Teníamos el cuadro de bicicleta teníamos el arma teníamos declaraciones de testigos que invalidaban la coartada de Mercer. Lo único que faltaba era la resolución de la Fiscalía General del Estado al respecto de Chico M. En abril de 2008 la Fiscalía tomaba una decisión. Cuando el fiscal general decidió conceder la inmunidad a Chico M. Volvimos a interrobarle. Aceptó prestar declaración a cambio de la protección que le ofrecía la Fiscalía General del Estado frente a posibles acciones judiciales contra su persona. El 15 de abril de 2008 la policía de Merseyside arrestó a 14 personas entre las que se encontraban Sean Mercer James Yates Gary Case Melvin Coy Dean Kelly Nathan Quinn y Chico M. Mercer fue acusado por el asesinato de Reese y el resto por asistirle en la destrucción de pruebas. Mercer fue detenido el 15 de abril y sometido a un nuevo interrogatorio. Había preparado una declaración según la cual negaba cualquier implicación en el asesinato de Reese y decidía no responder a más preguntas. Gary Kay y Melvin Coy declararon no haber ayudado a Mercer. Los demás detenidos decidieron no responder a ninguna pregunta o declarar que no sabían de qué se les hablaba. Junto con los miembros del Kroxteck Club también fueron detenidos varios adultos. Sabíamos que Janet Mercer nos había mentido al testificar que Mercer tan solo poseía las dos bicicletas que encontramos en su casa. Decidimos detenerla pues estaba en posesión de dicha bicicleta la noche del asesinato. Negó cualquier participación. Los padres de James Yates, Francis y Mary Yates se implicaron muchísimo al tratar de ayudar a Mercer y a su propio hijo. Sabemos que Francis y Mary Yates quemaron una tarjeta SIM que la policía no encontró al registrar la casa de James Yates. Se trataba de la tarjeta SIM que había estado utilizando y era una prueba crucial. Me pareció sorprendente que recibieran ese tipo de ayuda. No es solo que sus compañeros le escondieran, le limpiaran con gasolina para eliminar cualquier rastro y se deshicieran de la bicicleta y el arma. Los adultos también se implicaron. 2 de octubre de 2008 El juicio tuvo lugar en el juzgado de Liverpool casi 14 meses después del asesinato de Ritz. Son Mercer se declaró no culpable. Durante el juicio Mercer y sus amigos no pararon de reírse y de hacer chistes. Parecía que no les importaba nada de lo que estaba sucediendo. El juicio duró 11 semanas. Fue terrible para nosotros pasar por todo aquello. Teníamos miedo de dejar aflorar nuestras emociones porque pensábamos que no podríamos parar de llorar y que nos vendríamos abajo. Es justo decir que el comportamiento de Mercer y los demás en el estrado fue lamentable por decir algo. Estaban ante los padres de Ritz. es una actitud imperdonable pero al mismo tiempo nos da una medida del tipo de personas que son. El jurado declaró a Mercer culpable del asesinato de Ritz Jones. Fue condenado a 22 años de cárcel. Mercer no mostró ningún actisbo de arrepentimiento. Durante la sentencia permaneció inmutable. Nos destruyó. destruyó nuestras vidas. Para poder seguir con nuestra vida tenía que haber un culpable alguien al que poder acusar del asesinato. Queríamos una sentencia que reflejara la enormidad de los actos perpetrados. Obtuvimos justicia por el asesinato de Ritz ya que Son Mercer fue sentenciado a la máxima condena por sus actos. Así que ante la ley obtuvimos justicia pero personalmente creo que arrebatarle la vida a alguien se paga con la vida. Creo que debería pasar el resto de su vida en la cárcel. La gente que se pasea con armas de fuego asesinando a otras personas debería pasar el resto de su vida en la cárcel. James Yates condenado a 12 años por posesión de arma. Gary Casey Melvin Coy 7 años por asistencia a un agresor. Dean Kelly y 4 años por posesión de arma. La legislación ha de cambiar en lo que se refiere a las armas de fuego y las bandas. Solo soy la madre de una víctima. Yo no sabría llevar a cabo dicho cambio. Creo que es trabajo de los políticos y la policía dar con la solución. Nathan Quinn 2 años por asistencia a un agresor. Chico M 2 años de libertad vigilada y 4 años de imposición de toque de queda. Al igual que cualquier otro policía quisiera que no hubiera más crímenes pero desgraciadamente sigue habiendo armas en circulación y hay gente dispuesta a usarlas. Janet Mercer condenada a 3 años Frank Yates a 4 años y medio y Mary Yates a 18 meses. La solución tal vez sea endurecer las condenas y dar a los jueces las herramientas necesarias para que hagan su trabajo y eliminen a esa gente de las calles. Hacer que aprendan la lección. Si les cogen con un arma se les impondrá una condena dura y tendrán que cumplirla íntegramente. La muerte de Ritz no habrá sido en vano. Hemos recaudado dinero en memoria de Ritz-Jones para construir un centro comunitario en CrossFit Park. Es algo que hacía falta. Un sitio donde los niños puedan mantenerse alejados de las calles y en el que hagan cosas interesantes. Colaboro estrechamente con Steve Gage cada año celebramos un torneo de fútbol infantil. Fertri, el antiguo equipo de Ritz siempre participa. Es una competición muy buena. Ritz vivía para el fútbol. Todo giraba alrededor del fútbol. Nos pareció que lo más apropiado para mantener viva su memoria era hacerlo a través del deporte. Recuerdo a Ritz como un niño adorable y muy alegre. nos hacía reír. Recuerdo su sonrisa. Siempre estaba sonriendo y gastando bromas. Y era realmente feliz cuando jugaba al fútbol.